Esta es mi oferta de la semana de CVS, inicio de oferta del 22 al 28 de enero del 2017. Ya les muestro paso a paso cómo hacer estas transacciones. Una de las primeras ofertas que voy a hacer esta semana son de estos productos Revlon. Esta semana está el especial, gasta 15 y te regresan 5 dólares de CVS. De este producto nos vamos a llevar dos. Nos hace un total de 15 dólares con 58 centavos y lo vamos a combinar con un cupón que la cajita roja nos dio esta semana que acaba de pasar de 3 dólares en la compra de cualquier cosmético Revlon. Más lo vamos a combinar con el cupón que nos vino esta semana en Smart Source 1.22. Utilizando ambos cupones vamos a pagar 4 dólares con 79, pero nos va a regresar 5. Así que nos saldría totalmente gratis y con ganancia de 21 centavos. Otra oferta que voy a hacer esta semana son de estos productos Alme. Esta semana está, gasta 15 y te regresa 5 dólares de CVS. Llevándonos 3 de este producto nos hace un total de 15 dólares con 87 centavos. Los vamos a combinar con el cupón que nos vino esta semana en Smart Source 1.22 de 4 dólares menos en la compra de cada uno de ellos. Utilizando este cupón por 3 nos rebaja nuestra compra a 3 dólares con 87, más el reembolso nos saldría gratis y con ganancia de 1 dólar y 13 centavos. Esta oferta es límite de 6 veces por tarjeta. Otra oferta que está muy buena esta semana son de estos productos Maybelline. Esta semana está la oferta que compra 2 y te regresa 5 dólares de CVS. Estos están a 5.99. Habían cupones disponibles en cupos.com de 3 dólares. Si ustedes lograron imprimir ese cupón, este producto con el reembolso les va a salir a 99 centavos. Es decir, 49 centavos cada uno. Yo en realidad no voy a hacer esta oferta, sino que voy a hacer esta de las máscaras que están a 7.99. La razón por la que compro estas porque son mis preferidas. Y la voy a combinar con el cupón de cupo.com de 3 dólares y el cupón de la cajita roja. Utilizando ambos cupones me van a salir a 99 centavos. Otra oferta que voy a hacer esta semana es del papel Scott. Esta semana está la oferta Gasta 20 y te regresa 5 dólares de CVS. Para este voy a utilizar dos cupones del fabricante de 50 centavos que nos vino en SmartSource 1.1. Y para completar la oferta también voy a llevar. Voy a completar llevando dos papel higiénico. Para este lo voy a combinar con un cupón del fabricante de 50 centavos en la compra de cada uno de estos. Este cupón vino en SmartSource 1.1. Llevando los cuatro productos nos hace un total de 24 dólares con 96 centavos. Pero hay reembolso en Chekhov 51 de 2 dólares menos en la compra de dos papel higiénico. Y de 2 dólares en la compra del papel servilleta. Realizando el reembolso menos los cupones menos el reembolso de los extravos de 5 dólares. Nos va a salir a 13 dólares con 96 centavos. 3 dólares con 49 centavos cada papel. Otra oferta que voy a hacer esta semana también son de estos productos Colgate. Esta semana está en especial a 3.99 y está regresando 2 dólares de ECB. Yo voy a usar un cupón que está disponible en SmartSource 1.1 de 75 centavos. Utilizando este cupón y el reembolso pagaríamos 1 dólar y 25 centavos de nuestra bolsa. Más yo lo voy a combinar con un cupón de la cajita roja de 2 dólares menos en la compra de dos. Así que yo de esto me voy a llevar dos. Voy a utilizar dos cupones del fabricante y me van a salir a 25 centavos cada uno. Posiblemente ustedes no tengan ese cupón de SmartSource 1.1 porque ese vino como en una edición especial. También hay cupones disponibles en SmartSource 1.15 de 50 centavos con ese cupón. Y si tienen el cupón de la cajita roja les saldría 50 centavos. O pueden ir a colgate.com que hay cupones disponibles de 75 centavos para imprimir para este producto. Así que esa sería mi mejor recomendación para que puedan ahorrar un poquito más. Otra oferta que quería hacer esta semana son de estos productos Aquafor. Esta semana se vuelve a repetir esta oferta. Es que acumulas o gasta 20 y te da 10 dólares DCB. Llevando cuatro de estos y combinándolos con el cupón que está disponible en cupo.com de 3 dólares. Vamos a pagar 1 dólar con 16 centavos. Es un excelente ahorro. No lo conseguí esta semana tampoco. Solamente hay dos acá en la estantería. Pero si ustedes no lo consiguen, mi recomendación es pedir un rate check por este producto. Y si el cupón se les expira, no se preocupen porque estos cupones siempre se vuelven a repetir. Espero que hayan podido entender muy bien mi compra de esta semana. Del único producto que no les mostré son de la oferta de los productos Kelo que están a 1.99 cada cajita. Yo la combiné con ese cupón que está allí de cupon.com de 75 centavos en cada uno de ellos. Y realicé un reembolso que está disponible en la aplicación de Checkout 51 de un dólar en la compra de dos productos Kelo. Realizando ese reembolso me salieron esas cajitas a 1.50 por las dos. 75 centavos cada una que me pareció muy buen precio. Y también hice la oferta de Revlon otra vez, pero la hice con mi tarjeta. Ya que la compra la hice toda con la tarjeta de mi esposo y quise aprovechar el cupón de 3 dólares porque nos está saliendo gratis con ese cupón, ese producto. Así que yo decidí hacer la oferta también. Y los productos Alme, las sombras pequeñas me están dando ganancia. Y vi aquellas dos que están, estas de acá, están a 8.79, pero traen delineadores incluidos como bono especial. Están saliendo a 8.79. Por todo eso que ven allí con esos delineadores, vine pagando un dólar con 13 centavos. Pero como espero el reembolso del Club de Belleza, es como si me hubiese salido gratis. Entonces, entre el reembolso del Club de Belleza por todo lo que compré, los reembolsos de las aplicaciones, por toda esta compra que ven acá. Yo pagué 6 dólares con 54 centavos, más 9 dólares con 34 centavos de impuesto. Un total de 15 dólares con 88. La verdad que es una locura porque pagué más de impuesto que lo que pagué de mi compra entre todo lo que estoy recibiendo el reembolso. Pero igual me parece un gran ahorro porque es como si me hubiese ahorrado el 92% ya que sin cupones me hubiese tocado pagar 173 dólares con 40 centavos por toda esta compra. Así que estoy muy feliz por toda mi compra de esta semana. Cualquier pregunta que tenga o inquietud, no duden en preguntar. Usted sabe que, bueno, a veces yo me demoro un poquito en contestar, pero siempre respondo a todas mis preguntas. Referencia al papel es COG. Les comento que traten de buscar el que tenga porcentaje de bonos. Yo nada más conseguí uno, pero la verdad que vale la pena conseguir estas cosas que tienen bonos especiales. Bueno, chao. Bendiciones. Gracias. Gracias.